Que decide tener un hijo humano, tiene que luchar en contra de la naturaleza y de un montón de leyes que hay que prohíben que los dioses tengan hijos humanos. Entonces, a raíz de esta prohibición y de esta transgresión, Churi tiene siempre esta inquietud por salir de su río y salir hacia afuera y buscar de dónde realmente, a dónde pertenece. Trabajamos con Bawangisbe y con Inimetsa, que son dos artistas plásticos de la comunidad shibiba de Cantagayo. Y ellos tienen unas pinturas hermosas, tienen un tratamiento plástico propio, un estilo que ellos han desarrollado, que trabajan en sobretela, con bordados, trabajan con tintes naturales. Un paso importante en mi carrera como escritor, más allá de las palmadas en la espalda y de las felicitaciones, un aliciente para seguir trabajando en lo que es literatura infantil y juvenil, que es algo que a mí me gusta mucho. En general, yo invitaría a que compren libros, en general. Y si cruzan, pues, por el stand donde están los libros del barco de vapor y ven el libro Churi, agárrenlo, ojéenlo, mírenlo, las situaciones son maravillosas. Y es una historia que les va a gustar. Muy bien, pues, realmente muy bonito este cuento, y sobre todo, pues, basado en una leyenda muy conocida en nuestra Amazonía, como es la Yakumama. Gracias.